Si eres del signo de cáncer, la carta del colgado te está diciendo, te estás preocupando mucho más de lo normal, te estás preocupando por cualquier cosa y tu cabeza está a punto de explotar. Para nuestros amigos de cáncer, hoy es necesario descansar un poco esa mente de tanto drama, de tantas tragedias y de pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas y que no te están llevando para ningún lado. Cáncer, paras la mente, comienza a creer y a pensar en positivo porque tus energías están bajando demasiado por el propio pensamiento o esas creencias limitantes. Si eres del signo de cáncer, mira este arcángel que como hoy estamos hablando de los no tan conocidos, se llama Chequina, Chequina, dice Dios en la mujer, unidad, equilibrio y armonía. La energía femenina te está diciendo en estos momentos, si eres del signo de cáncer, eres capaz de crear cualquier cosa. Entonces comienza a gestar pensamientos positivos para que todo salga bien. Enciende una velita rosa o una velita blanca justamente para que comiences a gestar un nuevo estilo de vida y se acabe un poco el drama.